...de atención que por lo menos 10 menores de edad terminaron con heridas leves, según reportaron fuentes médicas de la Química Versalles, a donde fueron trasladados luego de que el bus escolar en el que viajaban perdiera los frenos en pleno descenso y colisionara contra un carro parqueado y sin pasajeros en su interior. El aparatoso accidente ocurrió a la altura de la calle Quinta con Carrera 10 en pleno centro de Cali. ¡Gracias!